Chequen nuestro detrás de cámaras del dicho de hoy. Alan Barrios, Alan, ¿cómo estás? ¡Hey, Candace! ¿Qué fue eso? ¿No has visto a Perry? ¿Qué está pasando? Ok, te iba a tener un reto, pero ahora que has hecho esto, te lo voy a cambiar. Tienes que pedir algo, tienes que enojarte con tres personas, muy feo, con esa voz. Con esa voz. Ajá, y aquí tú vas a decir que tienes muchísima hambre y quieres unos chilaquiles con pollo y un chocomilk. Ok, che. ¿Entiendes? Hoy con cualquier persona. Sí, 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 con tres personas, pero te tienes que enojar mucho. Aquí tus dotes histriónicos, mijo, aquí están. ¿Listo? No, esto nunca más listo que este momento. Vamos, con la voz de Finias, vamos a aquí a imitar a Memo Aponte. Vamos a ver qué tal nos da. Podemos pasar con los mismos del estado. No, son tres, te doy chance de uno, un compañero tuyo. Ok. Hey, ¿tú eres Candace? Sí. Necesito que me des unos chilaquiles. Maldita sea, Candace, dame unos chilaquiles. ¿Pero me lo vas a compartir? Necesito un chocomilk también, porque Fer también tiene hambre. Sí, yo también tengo hambre. A Perry también le damos croquetas. ¿Y Perry? No sé, ¿tú has visto a Perry? Bien, rato uno. Están más enojados, pero mira, ¿tú lo vas a pasar? Es que la voz es complicada. ¿Qué opinas? Estuvo muy bueno, sí me convenció. No, pero te amedrentó. No. A ver, si no te mato. No, no, no. Ok, aquí está bien. Bien, vale. Este... ¿A quién le dijiste? Lila, Lila. ¿Por qué no es Lila? Vamos a hacer la voz de Stitch, porque Stitch tiene familia. Oye. Listo. Listo. ¿Tú eres... ¿Báñulo? ¿Eh? Yo soy Ricky. Lilo. ¿Lilo y Stitch? ¿Lilo no gusta Lilo? No, no. No lo conozco. Stitch quiere comer chilaquiles, quiere ahorita chilaquiles. Si quiere chilaquiles, se los das, ¿ok? Por favor. Tienes que ser bueno. No. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te doy dinero. Te doy dinero. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Tarjeta? Habla, habla, habla. Gracias. Ven acá, tráeme el vuelto. Ay, ay, ay. Ok. Vamos a hacer ahora la voz de Elmo. Espera. ¿A quién sea? Sí, yo te voy a decir. Bueno, ahora vamos a finalizar con la voz de Elmo. ¡Ey! ¡Oye! 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 No hizo caso, me ignoró. ¿Qué demonios? Víndeme, el siguiente. ¿A Patrick? A Patrick. No, güey. ¡Pero no! ¡Hola, amigo! ¿Y Elmo? ¿Y Elmo qué? ¿Quiere que le des unos chilaquiles? ¿Cómo preparamos unos chilaquiles? ¿Le puedes explicar a la familia? No, qué duro. ¡Tortillas! ¿Cuántas? ¿Una o dos? Tres. Tres. ¡Ah! Bueno, bueno. No, sigue, sigue. Te estás enojando, hijo. Ok, me estoy enojando. ¿Elmo quiere que le des una o si no, Elmo te va a matar? ¡Elmo te va a llevar con el comegalletas para que te coma! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡No estoy jugando! ¡Estoy enojado! Tú también. Dame chilaquiles. Oigan, no sé exactamente qué pasó. Se llama dotes de doblaje, papá. Aquí, intentando un poco. Ok, todo bien. Para mí la bonita del dicho, ustedes díganos qué les pareció. Bien, 10 de 10, yo creo que un 10 de 10. Un 10 de 10. ¡Oh! 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 ¡Oh!